Para esta manualidad voy a utilizar una base de estas. Las venden en el Dollar Tree a un dólar. También vamos a utilizar una bola de estas que es gigante. Esta la compré en Michaels porque fui a mi Dollar Tree y no encontré. Pero ahí las he visto. Esta es de 10 hinches, es demasiado grande pero aún así lo voy a hacer. Ustedes pueden optar por la más chica y también les va a costar un dólar. Vamos a utilizar un envase de vidrio de esos, también cuesta un dólar. Voy a utilizar de esta cinta, también la encuentran ahí en el dólar. Nuestra pistola de silicón con silicón y nuestra tijera. También ahí mismo en el dólar encuentran esas piedritas de colores. Y bueno, están súper súper económicas. También ahí mismo van a encontrar rosas rojas. Y bueno, yo encontré de estas así igualmente a un dólar. Del color que ustedes deseen pueden hacerlo, ya sean puras blancas, puras rojas, de diferentes colores. Con un cortador de alambre lo primero que voy a hacer es cortar las rosas. Yo voy a ocupar solamente las puras rojas. Puse una rosa aquí para centrar en la parte de en medio. Ahora lo que vamos a hacer es poner las rosas todo alrededor. Pueden ustedes ponerlas, algunas ya traen como un hierrito y las podemos reforzar con silicón. Las vamos a ir pegando todas juntas. Este arreglo se ve muy muy bonito, chicas, para un cumpleaños, una boda. O hasta, por qué no, para una quinceañera cambiándole el color de las rosas. Y bueno, ahora seguimos con la otra línea. Hay unos que tienen el ganchito muy chiquito. Entonces, lo que hacemos con esos es reforzarlos con silicón. Si quieren ustedes, le pueden agregar las florecitas. Por ejemplo, estas blancas que me quedaron aquí, se las pueden ir agregando en medio. No sé, eso solamente selección de ustedes. Esto es solo como una idea para que ustedes puedan hacer el suyo propio. Y bueno, así le voy a hacer todo hasta llegar aquí abajo al final. En la parte de aquí abajo no alcancé a cubrir todo. Me faltaron rosas. Pero, la verdad que del modelo de rosas, eran las últimas que habían ahí. Así que, creo que no voy a encontrar de nuevo. Pero bueno, lo que quiero decirles es que encontré esta base de plástico entre mis cosas. Que tenía ahí de manualidades. Y se la pegué aquí. Porque así va a embonar perfectamente con lo que es mi vaso. Ahora, esta parte de aquí que quedó así. Lo que voy a hacer es sellarla con hojitas. Y al final, si les puse un poquito de flores. Porque como les dije que no me iba a... Que como les acabo de decir, no me alcanzaron las flores. Este... Le tuve que poner de las hojitas de florecitas blancas. Como para darle otra vista y rellenar los huequitos que estaban ahí. Pero de igual manera, ustedes van a ver que se ve muy bonito. Esto es solamente para mostrarles como lo estoy haciendo. Y darles a ustedes una idea. Y miren, así quedó de esta forma. Entonces ya tengo esta bola lista. Y la vamos a dejar mientras por un lado para seguir haciendo lo demás. Ahora voy a tomar la cinta. Y la vamos a pegar aquí alrededor del vaso. Con silicón en frío, chicas. Siempre con el silicón en frío. De esta forma pegamos alrededor de esto. Y si quieren también podemos pegar en la parte de aquí abajo. Este ya quedó así, chicas. Ahora lo que voy a hacer es el disco también. Voy a estarlo forrando aquí alrededor de esta cinta. Voy a estar midiendo cuántas de estas ocupa. Y así las voy a estar cortando para pegarlas. Así que eso haré. Con mucho cuidado vamos a pegarlo. Y como siempre ya saben, el silicón en frío. Porque este material se puede deshacer. Y pues no queremos eso. Ahí está. Como verán, así le vamos a ir pegando todo alrededor. Ahora ya que tengo esto listo. Lo que voy a hacer es centrarlo aquí. Y lo voy a pegar con silicón también en la parte de abajo. El silicón vamos a centrarlo bien en medio. Y lo vamos a pegar. Esto es súper fácil y rápido. Aparte de eso, muy económico. Y pues lo podemos hacer para cualquier diestra. Como ya les dije. Que o reunión no nos va a salir tan caro. Y bueno, eso es lo que voy a hacer aquí. Ahora. Aquí les tengo dos opciones. Una. Pegar alrededor de todo esto. Lo que son las piedritas rojas. O otras. Me quedo aquí las hojas. Y por ejemplo, sería de pegarle todas las hojas alrededor. Y ponerles también a... Pues me quedaron lo que son las... Las florecitas blancas. Ponerle alrededor. Porque rojo ya no sería porque le quitaría el... Lo que es la vista a las rosas. Entonces sería así. De esta forma. Bueno, les voy a mostrar lo que hice. Fue que le puse las hojas. Les puse la florecita blanca que me había quedado del ramo. Y le puse en medio de cada florecita a lo que es un... Una piedrita roja. Así de esta forma. Espero que... Pues más o menos les guste esa idea. Recuerden que ustedes pueden hacerle las modificaciones que ustedes deseen. Ahora lo último que vamos a hacer es ponerle arriba lo que es la... El ramo de flores. Vamos a ponerle silicón en toda la orilla. Y con mucho cuidado vamos a pegar... Esta base de aquí. Voy a tratar de abrir las hojas. Y pegarlo. Disculpe si no pueden ver ahí lo que voy a hacer. Como verán ahí quedó pegado así de esta forma. Y listo. Ya les voy a mostrar cómo quedó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!